Bueno, pues bienvenidos a esta píldora informativa de Inbound Marketing aplicada a la formación. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes, a lo mejor algunos me conocen porque soy fundadora de Virtual On y consultora de marketing inmersivo. Y sí, antes de hablar de metaversos y de tecnologías inmersivas, lo que hice realmente fue formarme en todo lo que es el marketing tradicional, ahí fue realmente donde comenzó mi carrera. Y luego, obviamente con la evolución del marketing digital, pues empezamos a modelar todos esos conceptos que hoy en día se suele, de los que se suelen hablar en las redes sociales o quizás en el mail marketing y otros conceptos que seguramente ya muchos de mis compañeros le habrán conversado. Obviamente todo va evolucionando, todo va escalando progresivamente, nosotros ahora hablamos de un marketing inmersivo, pero es verdad que hay conceptos que se mantienen, no importa si tienes un local a pie de calle, no importa si estás vendiendo tus servicios como formador en una página web, por ejemplo, o no importa si lo estás construyendo, si estás construyendo esta marca dentro de un entorno virtual. Hoy vamos a estar hablando de ciertos puntos, vamos a estar definiendo qué es el inbound marketing, vamos a estar conversando sobre sus beneficios, cuál es el objetivo, algunas herramientas y cómo sacarle el máximo partido. Y al final estaremos mirando unos casos prácticos para poder ponerlos en situación para que comprendan mejor cada uno de estos conceptos. Entonces, lo primero que vamos a definir el día de hoy es qué es el inbound marketing. Y es que el inbound marketing, cuando lo buscamos en internet, se define como una metodología comercial que busca captar clientes mediante la creación de contenido de valor, o como a mí me gusta llamarlo, uso del sentido común. Y es que el inbound marketing, a lo mejor en la entrada, cuando vemos ese nombre en inglés nos dejamos impresionar un montón, pero va un poco menos reducido de lo que quizás suele aparentar. Y es que cuando empezamos a hablar de algunos términos que se utilizan para conformar una campaña de marketing, de inbound marketing, pues empezamos a darnos cuenta que es mucho más sencillo y que como emprendedores, como formadores y como personas, son acciones y son pensamientos que solemos trabajar en nuestro día a día. Entonces, cuando hablamos de esa creación de contenido de valor para atraer un cliente, me suele suceder como emprendedora y como empresaria que muchas veces algunos colegas me dicen, sí, Natalia, pero qué es ese contenido de valor? Y uno de los grandes dolores de cabeza que tiene la mayoría de creadores de contenidos o cuando una persona decide crear contenido u ofrecer contenido es hasta dónde tengo que llegar para poder complacer a mi cliente. Y a veces terminamos dando demasiado contenido de valor, entre comillas, y no sabemos medir cuál es la diferencia entre lo que te puedo dar gratuitamente para atraerte y lo que puedo guardarme para poder monetizar o para poder realizar mi gestión dentro del aula, por ejemplo. A mí me gustaría que ustedes me permitieran dar un paso más atrás y antes de hablarles o de definirles más a fondo lo que es el inbound marketing, es comenzar a pensar en ese buyer persona. Y si de algo estoy segura, es que debemos crear un avatar de ese cliente ideal. Muchas veces cuando hablamos de marketing y del target, del objetivo, del público final, pensamos en datos básicos como, por ejemplo, cuál es el sexo de esa persona, pensamos quizás cuál es su edad o a qué área geográfica pertenece, el estrato social. Pero cuando vamos a poner en marcha una campaña de marketing, tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Como yo siempre digo, tenemos que hacer lo que en inglés también se llama el customer journal, pero no es más que recorrer el viaje de ese cliente. Y recorrer el viaje de los clientes desde que se despiertan hasta que se acuestan a dormir. O no solamente de clientes, puede ser un paciente, puede ser un usuario de nuestro producto o servicio. ¿Por qué digo esto? Porque a medida que vamos recorriendo ese camino de ese cliente, que lo vamos acompañando y que vamos comprendiendo cuáles son las acciones y las decisiones que va tomando en su día a día, empezamos a comprender realmente cuáles son esos canales de comunicación que podemos utilizar y aprovechar para atraer a esos clientes o a esos usuarios a nuestro entorno, a nuestro punto de encuentro, ¿no? O a nuestra tienda o a nuestro marketplace, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo que es una tienda de deportes. Imaginémonos que yo, Natalia, tengo una tienda de deportes. Esto no es ningún sponsor, es simple casualidad. Pero imaginémonos que, por ejemplo, tengo una tienda de deportes y yo estoy comenzando a pensar cómo hago yo para atraer a esos clientes a mi tienda. Entonces, sería un poco descabellado que yo tomara una decisión arbitraria y pusiera publicidad, invirtiera un presupuesto de publicidad, quizás en una feria de comida rápida dentro de un centro comercial. Qué ojo, si han visto casos en Perú, por ejemplo, hace unos tres o cuatro meses, un gimnasio se puso justo enfrente de una tienda de KFC y posicionó todas las caminadoras viendo hacia la fachada de KFC. Pero estos son casos muy puntuales de marketing que se hicieron virales en TikTok, empezaron a grabarlos. Mucha gente empezó a ir para el lugar y les funcionó la estrategia, pero son casos, como les digo, muy puntuales. Normalmente, cuando tú estás pensando en montar un centro de alto rendimiento o un gimnasio, tú lo primero que deberías hacer es identificar dónde se está desenvolviendo ese cliente, qué es lo que está haciendo. Y yo siempre digo que si a mí me tocara montar una tienda de deportes en Tenerife, particularmente lo que haría sería ubicar dummies publicitarios en zonas donde yo sé que hay personas haciendo ejercicio. Tampoco quiero decir que voy a poner dummies publicitarios o voy a poner publicidad dentro de otros centros deportivos o otros centros de alto rendimiento. Lo que yo haría es sentarme a pensar dónde está la gente que está haciendo ejercicio, pero que no lo está haciendo dentro de un gimnasio. Hay una zona muy famosa en la laguna donde hay un parque donde se reúne la gente siempre en horas puntuales, hacer ejercicio, siempre están tratando, haciendo crossfit dominadas. Pues yo diría maravilloso, pues ahí es donde yo voy a poner mis dummies o donde yo voy a repartir publicidad, quizás organice algún ejemplo y empiezo a poder conectar con esas personas de alguna manera para traerlos a mi tienda. Luego también es muy importante que ese recorrido de cliente no se quede justo en el momento donde está esa acción. Como les decía antes, podemos empezar a realizar ese recorrido con el cliente desde el momento en el que se despierta hasta que se acuesta a dormir. Porque si, por ejemplo, nosotros detectamos que nuestro cliente se despierta y revisa el Facebook, que es lo primero que hace en la mañana, pues nosotros ya tenemos una idea de dónde vamos a invertir ese presupuesto de publicidad digital. Ya sabemos que lo vamos a hacer en Facebook. Pero si por el contrario este cliente se despierta, no se conecta a ningún medio de comunicación durante toda la mañana, pero supongamos que esta persona vive en el puerto de la Cruz y tiene que trasladarse hasta Santa Cruz para poder ir a trabajar o ir a formarse, etcétera, etcétera. Esta persona muy probablemente escuche radio o muy probablemente escuche Spotify por las mañanas mientras está en la cola. También allí estamos identificando varios medios de comunicación. Uno de ellos serían las vallas que están en la autopista y otro sería determinar obviamente si está escuchando radio. Hacemos una campaña de radio y si está escuchando Spotify, por ejemplo, podemos hacer campañas de publicidad dentro de Spotify. Todo este reconocimiento del viaje del usuario, de este viaje de este cliente, de esta persona a la que nosotros queremos impactar con este inbound marketing, nos ayuda a determinar las necesidades del cliente y dónde podemos ubicarlo. Y es mucho más fácil poder determinar también cuál es el contenido de valor que vamos a entregar, en qué formatos vamos a crear ese contenido de valor y cuáles son los medios donde lo vamos a entregar. Esta imagen me la he robado de una página web de marketing específicamente porque creo que han sido los únicos que han coincidido conmigo en que las páginas web son como una pequeña flor, un botón, que están allí. Es como nuestro local comercial, es como nuestro espacio de formación, que está allí en un espacio físico, pero también puede estar en un entorno digital. ¿Qué pasa? Que tanto internet como la calle Castillo son medios muy transitados y por allí pasa muchísima gente todos los días. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como emprendedores o qué tendríamos que hacer nosotros como formadores, que tenemos un espacio para recibir gente? Al promocionarnos deberíamos encontrar la forma en la que cogemos, captamos la atención de esas personas para que vengan a nuestra tienda, para que vengan a nuestra página web, a nuestro marketplace. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de diferentes técnicas. En el caso, obviamente, del marketing digital, pues tenemos el social media, tenemos las búsquedas en Google, tenemos el email marketing, tenemos podcast, ebooks, YouTube. Tenemos muchísimas referencias para atraer a ese público. Entonces, ya aquí empezamos a determinar. Utilizaremos posicionamientos SEO, ¿cómo? A través del blog, a través de enlaces. Podemos crear podcasts o canales de YouTube. Podemos crear boletines informativos. Mucha atención porque hoy en día muchísimos casos me he encontrado de usuarios que no desean recibir boletines informativos directamente en sus bandejas de email. Y luego también tenemos las redes sociales, que en esos casos entiendo que la mayoría conocemos cómo funciona. Y aquí es donde entramos en el inbound marketing. Cuando ya tenemos todo esto previamente reconocido, cuando ya tenemos todo esto estudiado y tenemos todo esto ya acentuado en nuestro subconsciente, pues empezamos a unir puntos. Y empezamos a unir ese recorrido del cliente donde deja de ser un extraño, se convierte en un visitante, pasa por un lead, se convierte en cliente y ya se convierte en prescriptor. Esto lo unimos a esas fases del inbound marketing, donde ya pasamos por una captación, pasamos por una conversión, una venta y una fidelización. Si se dan cuenta, cada uno de estos puntos van por fases. Y cada fase tiene su medio de comunicación particular. Por ejemplo, cuando estamos captando al cliente, ya les había hablado que podemos hacer blogs, social media, SEO, SEMS, webinars, videos, e-books, etcétera, etcétera, captamos su atención. Es como ese flyer que le entregas en la puerta del local comercial de Calle Castillo para que entre y pase a ver todos los productos y servicios que tiene. Pues exactamente lo mismo, pero en el entorno digital. Luego en la conversión tenemos las landing page, ese momento en el que convencemos al cliente de por qué nuestro servicio es necesario para que él resuelva ese problema que tiene. ¿Por qué tiene que comprarnos a nosotros y no comprarle a la competencia, por ejemplo? Y luego tenemos el apartado de ventas y fidelización. Pero en el mundo de las startups y en el mundo de las empresas digitales, hay una letra muy particular que es la retención. Y yo creo que es algo de lo que no deberíamos olvidarlo, porque cuando nosotros invertimos dinero en una campaña de Inbound Marketing, estamos pensando en captar a un cliente. Y cada cliente a nosotros nos cuesta dinero y es una inversión para la empresa o para nuestro emprendimiento. Por tanto, va a ser mucho más fácil que nosotros hagamos que la vida de ese cliente sea mucho más duradera dentro de nuestra empresa. Y deberíamos ir pensando en ver de qué forma podemos retener a ese cliente o qué otros servicios de los que vendemos podríamos adaptar para satisfacer las necesidades de ese cliente y que obviamente no se vaya con la competencia. ¿Cuáles son los beneficios de hacer Inbound Marketing? Pues primero la generación de leads cualificados y que estén más dispuestos a comprar o adquirir nuestros servicios. Seguidamente, la mejora de productos o servicios. Yo soy una fiel creyente de que el Inbound Marketing y conocer cuáles son las rutinas de mi cliente me ayudan a facilitar y adaptar mis productos y servicios a las necesidades de esas personas. Va un poco ligado a la resiliencia del producto y a la innovación. Y es bastante interesante porque los emprendedores o las empresas tenemos esa necesidad. La mayoría tenemos como ese capricho de este es mi bebé, este es mi hijo, este es mi idea de negocio, este es mi concepto y yo no quiero modificarlo. Pero muchas veces eso puede estar haciendo, convirtiéndose en una traba para que no se esté vendiendo como se debería. Luego también un discurso personalizado, otro de los grandes miedos que tenemos como personas que estamos entregando contenido de valor es que nos copien la idea o que nos copien el modelo de negocio y yo también soy fiel creyente del hecho de que cuando adaptamos nuestro discurso a las necesidades de nuestro cliente vamos a estar más seguros con esos clientes, vamos a captar a esas personas que nos quieren comprar a nosotros que nos van a preferir a nosotros porque clientes hay muchos, pero como a nuestros clientes no hay dos. Entonces, en resumen, quiero que se queden con cómo sacarle el máximo partido al inbound marketing. Lo primero es investigar y reunir toda la información que puedas con respecto al cliente o al público final al que quieras dirigirte. Aprender sobre las necesidades y objetivos particulares de tus posibles compradores y pensar con autenticidad, pensar como si fueras ellos. Sal del caparazón de que la idea es solo tuya. Siempre tienes que intentar ponerte en los zapatos de esa persona a la que intentas darle ese contenido de valor. Y finalmente, relacionar tu buyer persona, tu cliente ideal o tu usuario ideal con tus productos y servicios para poder darle una mayor durabilidad, para poder darle mayor valor durante el tiempo que se quede contigo. Y por último, en estos dos minutos, vamos a chequear un caso práctico que me gustaría dejarles para que puedan entender más rápidamente todo lo que les he explicado el día de hoy. Y es que vamos a trabajar con este Customer Journey de un restaurante, un caso que lo vivimos el día a día. En la primera fase, que es la fase de descubrimiento, el cliente normalmente lo que hace es hacer una búsqueda de algún restaurante para ir a cenar, normalmente en Google. Luego, cuando encuentra el restaurante que más le llama la atención, vamos a ir a ver las reviews. Por eso es tan importante que se trabaje en tener buenas reviews en los locales comerciales, sobre todo. Luego, busca si hay promociones existentes y la compara con otros menús y con otros precios. Y ya ahí empieza en la etapa de consideración. Cuando empezamos en la etapa de adquisición, que es la fase 3, solicita la reserva, confirma la mesa, hace una recepción, se le entrega la carta, realiza el pedido. Y ya luego tenemos un apartado de servicio, que este es adicional ya específicamente, donde pasamos por el tiempo de espera. ¿Qué hace ese cliente, ese comensal, en ese tiempo de espera? Eso también es muy valioso, en especial para los locales de restauración. Luego, la degustación del menú. Y por último, tenemos una quinta fase o última fase, que sería la comunicación del restaurante. y saber si realizó una crítica a este restaurante. Ya de aquí en adelante, quedaría el punto 6, que es el que yo pondría de retención. Y sería mucho más fácil para nosotros comprender dónde este restaurante podría encontrar puntos de interés para aplicar campañas de publicidad y promoción a través de este embudo de conversión que hemos visto ahora mismo. Sin más que agregar, y esperando, no sé si tengamos un plazo de preguntas y respuestas. Cualquier información que puedan tener. No suelo hablar habitualmente de este tipo de marketing, pero cualquier información o duda, pueden contactarme a través de LinkedIn o Instagram, arroba la chica de la UBR. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Esperamos unos minutos y si no, culminamos la sesión. Sé que hay una gente conectada en directo. No sé si todo quedó claro. O quieran otro ejemplo de cómo aplicarlo. Pues nada, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias por participar y espero que sigan disfrutando de esta jornada técnica de empleo de la sociedad de desarrollo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.